Juan Manuel Galán aseguró que Petro busca crisis en embalses para imponer una constituyente. ¿Tengo mis manos acerca de las lluvias? El director del Nuevo Liberalismo también culpó al mandatalo por la situación que se vive en departamentos como el Amazonas, donde la deforestación aumentó un 41% en los primeros tres meses de 2024. La reciente crisis que ha dejado el fenómeno del Niño en Colombia dio espacio para un nuevo cruce de palabras entre el presidente Gustavo Petro y el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, después de que se conociera la crítica situación que viven los embalses de todo el país, donde los niveles del agua están por debajo del 30%. Según aseguró Galán, el primer mandatario estaría a puertas de imponer una Asamblea Nacional Constituyente, aprovechando la crisis ambiental que se avecina en Colombia por la sequía para convertirla en la excusa para decretar un estado de emergencia en Colombia, que le haría vía libre para imponer normas sin necesidad de pasar por el Congreso. Gobierno de Gustavo Petro está esperando que los embalses lleguen al nivel crítico del 27% para declarar el estado de emergencia y expedir decretos legislativos, entre ellos la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Mientras tanto, la deforestación aumentó 41% en 2024, aseguró. Sin embargo, la mañana de este lunes 15 de abril, el primer mandatario usó cuenta de la red social X para cuestionar las palabras del senador, asegurando que ha sido uno de los dirigentes políticos que más se ha dedicado a la lucha contra el cambio climático. De forma un tanto irónica, el presidente preguntó, Juan Manuel, ¿tengo mis manos a hacer caer las lluvias para elevar los embalses? ¿Será que conspiro con el cambio climático al cual llevó más de una década explicando la opinión pública, sin que las personas como tú prestaran algo de atención? Sin embargo, la mano del alcalde de Bogotá tampoco se detuvo en críticas al Gobierno Nacional, especialmente después de las cifras entregadas por el Ministerio de Ambiente, que alertan sobre el incremento en la deforestación del 41% durante el primer trimestre del año, comparado con el mismo periodo de 2023. Incluso en su columna de opinión publicada en quien y que el político describió al actual panorama ambiental, que como un ecocidio que no solo amenaza la diversidad biológica del país, sino que también repercute de manera grave en el tejido social y económico de comunidades enteras. Asimismo, aseguró que la deforestación en Colombia sería resultado de las pocas garantías del Gobierno Nacional para imponerse a los grupos armados ilegales, que han tomado el control de la minoría ilegal en varias zonas del país, para financiar sus movimientos ilícitos. Estamos viviendo una hecatombe ambiental y social en vastas áreas de los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá, una crisis que demanda atención inmediata. Pese a la gravedad de la situación, se percibe una peligrosa negligencia por parte del Gobierno y escasa cobertura de los medios de comunicación. Lo que agrava y oculta la dimensión del problema", señaló el ex senador. De hecho, Galán hizo un duro llamado al presidente para que se actúe de inmediato y proteger los ecosistemas del país, pues tan solo en los primeros tres meses del 2024 se erradicaron 77.816 hectáreas del bosque nativo. La necesidad de medidas audaces y resolutivas es urgente. Desde la implementación de reformas agrarias hasta el fortalecimiento de la presencia estatal en estas áreas y la lucha efectiva contra las economías ilegales, debemos responder al llamado de la selva. La crisis que enfrentamos constituye un peligro global. Es hora de actuar, no solo por el bien de Colombia sino por el futuro de nuestro planeta, concluyó. De momento, la idea de que se convoque a una asamblea nacional constituyente se ha mantenido latente en el espectro político del país e incluso se ha promovido manifestaciones ciudadanas para avalar las acciones del Gobierno Nacional, como en el caso del director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, que impidió a las comunidades hacerse sentir para exigir que aprueben las reformas.